Hola, buenos días. Esto es un pequeño tutorial para ayudaros con las tramitaciones para las ayudas urgentes para paliar la pérdida de bienes inmuebles por el temporal de la última Dana de Valencia. Una de las tres cosas fundamentales que os pedirán a la hora de tramitar estas ayudas serán el formulario de solicitud, la referencia catastral y la autorización de representación. En este tutorial os vamos a ayudar a conseguir la referencia catastral para rellenar este formulario en donde va el número de la referencia catastral y la descripción de todos los daños sufridos en dicha vivienda. Entonces empezamos en la página de sdcatastro.gob.es que luego la dejaremos en la descripción. Nos posicionamos con el cursor sobre el buscador, pinchamos y nos saldrá este cuadro. La referencia catastral que nos la pide aquí obviamente es lo que vamos a buscar, que es lo que no sabemos. Entonces tendremos que dar los datos de la ubicación del inmueble afectado. En este caso será la provincia de Valencia, el municipio, en este caso uno de ellos ha sido Cata Roja. Y yo pues ahora no vivo ahí, recuerdo la avenida Diputación, que si bien no está bien escrito, nos vamos a la cartografía y aquí si no está bien escrito sale el listado completo de todas las calles. Si ponemos Diputación otra vez, ya ahí nos sale bien escrito el nombre avenida Diputación Provincial. Le damos a aceptar y el portal el 2. Le damos a datos otra vez y aquí nos muestra el croquis de la parcela donde está el domicilio afectado. Aquí podemos ver una foto de la fachada en caso de que sea el caso. Y como es una finca de pisos, pues también hay los bajos que son fundamentalmente los que más se han visto afectados. Pues ahí por ejemplo la referencia catastral es el bajo comercial. Y aquí ya en la lista podemos pinchar y aquí tenemos la referencia catastral que es lo que nos piden para el formulario que os mostramos antes. Esperamos haber podido ser de ayuda con esto y que bueno, que esto pase pronto. Un saludo.